Si no te arrepientes ahora, te vas a morir de sed, en el infierno no hay agua ni cerveza pa' beber. Si no te arrepientes ahora, te vas a morir de sed, en el infierno no hay agua ni cerveza pa' beber. Cristo, quítalase, Cristo. Si no te arrepientes ahora, te vas a morir de sed En el infierno no hay agua ni cerveza pa' beber Si no te arrepientes ahora, te vas a morir de sed En el infierno no hay agua ni cerveza pa' beber El diablo es un mentiroso, no te dejes engañar En el infierno no hay ron ni mujeres pa' bailar El diablo es un mentiroso, no te dejes engañar En el infierno no hay ron ni mujeres pa' bailar Si no te arrepientes ahora, te vas a morir de sed En el infierno no hay agua ni cerveza pa' beber Si no te arrepientes ahora, te vas a morir de sed En el infierno no hay agua ni cerveza pa' beber Cristo, quítalase Cristo, quítalase Cristo Jesús Cristo viene pronto, a ti te quiere salvar Aquí no existe bachata ni merengue pa' bailar Cristo, quítalase Cristo, quítalase Cristo A todos los descarriados yo les vengo a aconsejar En el infierno no hay ron ni cerveza pa' comprar En el infierno no hay ron ni cerveza pa' comprar Cristo, quítalase Cristo, quítalase Cristo Oye recuerda que los mentirosos y los chismosos no van a ver a Dios Quítalase Cristo, quítalase Cristo, quítalase Cristo Es Cristo, quítalase Cristo, quítalase Cristo Es Cristo, Jesucristo, Jesucristo Si no te arrepientes ahora, te vas a morir de sed En el infierno no hay ron ni cerveza pa' beber En el infierno no hay agua ni cerveza pa' beber En el infierno no hay agua ni cerveza pa' beber Si no te arrepientes ahora, te vas a morir de sed Si no te arrepientes ahora, te vas a morir de sed En el infierno no hay agua ni cerveza pa' beber Quítalase Cristo, quítalase Cristo Quítalase Cristo, quítalase Cristo El diablo es un mentiroso, no te dejes engañar En el infierno no hay ron ni mujeres pa' bailar El diablo es un mentiroso, no te dejes engañar En el infierno no hay ron ni mujeres pa' bailar Quítalase Cristo, quítalase Quítalase Cristo, quítalase Cristo Quítalase Cristo, quítalase Cristo Quítalase, quítalase Si no te arrepientes ahora, te vas a morir de sed En el infierno no hay ron ni cerveza pa' beber Si no te arrepientes ahora...